Ibrahim, me estás alzando tu manito. Sí, buenas tardes Dayana. Hola. Para pedirte, por favor, si nos podrías hacer a nuestro grupo de primero. Somos el grupo uno porque tengo un compromiso más tarde y quería salir de esta exposición. Sí, es que no, es mucha molestia. Claro, y justo iba a preguntar si hay voluntarios para que empiecen, ¿ok? Entonces, sí, claro, tu grupo puede ir primero. Pueden entrar al menti. Gracias, Dayana. Ya, no te preocupes. Si pudieron entrar al menti, si les da la opción, veo que nadie responde nada en el menti. Alejandra. No, quería pedir si es que mi grupo puede ser el segundo, por favor. ¿Cuál es tu grupo? Es el de siete personas. ¿Es el último? A ver, un momento. Supongo que Brian es para decir que vayan terceros. ¿Cuál es el título del PAE, Brian? Las resoluciones de los retos. Ah, sí, muy bien. Perfecto. Estoy muy bien. Estamos aquí. No. No. La presentación en el Menti está cerrada. 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 Sí, rápido. Estuvo súper rápido. Para mí la semana pasó súper, súper rápido. ¿Quién puso productiva? ¿Nos podría decir por qué? ¿Nos puede explicar productiva? Compartir cómo estuvo su semana para decirla productiva. Pienso que es importante ese término. Yo puso productiva porque me igualé en un montón de materias, un montón de temas. Qué buenas. ¿Qué les pusieron? ¿Qué les pusieron esos términos? ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron? Compartir con los compañeros para que nuestra semana también pueda tener ese tinte relajada, bien, feliz, estresado, borrera. Bueno, estresante, dolor de cabeza. Chicos, ¿quién puso hermosa, feliz, bien? Compartan. Alegre, 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 bella. Compartan, compartan con nosotros. O el que haya puesto cansada, estresante, normal. ¿Por qué normal? ¿Qué estuvo normal? ¿Tener los días siempre igual, lo mismo? ¿Eso serán, eso lo definen normal o qué? No nos comparten, Jalguito. Steven Enriquez. ¿Cómo estuvo la semana? Compártanos un poquito. ¿Puedes compartir algo? Enseñanzas de la semana. A ver, cansada y a la vez como que productiva porque avanzamos más en las unidades. Y también por la carga de deberes y trabajas. Ya, y fuera de la universidad. ¿Mande? Y fuera de la universidad, hacemos algunas actividades, extracurriculares, algún curso. ¿Tenemos algo de esas actividades? El caminar. ¿Ya? Sí, porque eso despeja bastante. ¿Alguien está en algún cursito extra siguiendo algún taller? ¿Algún curso de softwares? ¿De marketing tal vez? ¿Están siguiendo algo de eso? ¿Están inscritos tal vez en algún, en alguno de estos grupos, organizaciones que saben proponer lo que son concursos para los estudiantes? Y puedes ganar como un fondo para emprendimientos o los retos energéticos, los retos innovadores de estudiantes que también son súper, súper, súper posicionados, se puede decir. Y que desde la universidad hay el, ¿cómo se llama? El Hood Prize. ¿Han escuchado del Hood Prize? De nuestra facultad ganó, se me fue el nombre. Ah, es Mauricio, Mauricio, en el Hood Prize. Y él se fue, se fue a otro país. 9. Y se fue a un país, ay, no recuerdo, no recuerdo, ya voy a buscar bien el dato. Y él se fue, él ganó, quedó entre los finalistas. Es, es, trabaja el Hood Prize con distintas universidades y ustedes hacen mesas de trabajo. Lo importante de esto es que ustedes hacen mesas, o equipos, se puede decir mejor, con compañeros de otras facultades. Es decir, en el equipo de Mauricio, recuerdo que estaba alguien de economía, alguien del área de estudios, y él como ingeniero, y esto, pues, lo promueve Hood Prize en distintas universidades. Entonces, eran eliminatorias en distintos niveles. Primero, la universidad, después, el país, después, la tenómica, y la final, que, pues, se fueron a, ay, no recuerdo a qué país. Pero fue, fue, un, son, un, eventos bastante importantes y que, por supuesto, nos, nos permiten desarrollar. Mauricio, es, en el país donde están las ruinas de Petra. Sí, 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 recuerdo claramente las fotos, Mauricio, pero no me acuerdo el país. Ponle ahí en el buscador, ruinas de Petra. Yo tampoco me acuerdo el país, Daya, pero ponle, ponle en el buscador, ruinas de Petra. Esa, esa, esa fachada de piedra tallada ahí en medio del desierto. Jordania, eso es. Se fue allá, se fue con el equipo, eh, que les, que les comento. Y, y sepan que también dentro de esto, eh, la universidad entrega, eh, como los financiamientos para los viajes, ¿no? Súper interesante, súper chévere. Y aquí hay un montón más. Cuento, yo estoy participando en lo mismo, pero del, Science, del Climate Science, en donde tenemos el reto, hasta el 4 de septiembre presentamos para, eh, exponer una solución a la crisis climática. Y ellos nos entregan retos. La final, que sería por octubre, sería en Reino Unido. Y en mi caso, hacemos grupos de dos. Y la regla es que seamos de distintos países. Entonces, estoy con una compañera que es de Argentina. Y, bueno, a mí me parece algo súper genial, porque te, y todos somos de ingeniería química, ¿no? Eh, sales de, de, de tu zona y, y, te, te encuentras con realidades geniales. Y, bueno, pues, así como estos, hay muchos otros que organizan, eh, y que se pueden participar. Ustedes lo pueden participar, no hay ningún, no hay ningún límite. En algunos, por ejemplo, en el que yo estoy, eh, el requisito, eh, es que tengas hasta 25 años. Entonces, será mi última oportunidad de participar. Les puedo dejar las páginas para que ustedes puedan inmiscuirse en estos temas y, y que puedan, eh, participar, ¿no? Nos ayuda muchísimo a salir de nuestra zona de confort, a prepararnos muy, muy bien como ingenieros, como personas, de manera íntegra. Ok, entonces, empecemos con las exposiciones y no tienen nada más que decidir, más que agregar a sus semanas. Vamos con el grupo de Ibrahim. Stalin, ¿tienes la manito? Eh, buenas noches, Daya. No sé si me puedes habilitar para compartir la pantalla, porque creo que estamos en asistente. Stalin, ya. ¿El grupo de Ibrahim es el mismo grupo de Elian González? ¿Sí, no? No. No, no es el mismo grupo. ¿Cómo así? ¿No están en el mismo grupo? Así trabajamos mejor, profe. Está bien. ¿Y el Ibrahim sí está presente o ya se desconectó? ¿Aló? Ahí está, pues, el señor Ibrahim Samir Samandés Zavala. ¿Qué es de tu hermano, ah? Eh, está, se cambió a universidad y de carrera. ¿Qué está estudiando ahora? Derecho, en la UTPL. Ah, bueno. Está bien, ¿no? De la Ingeniería Química al Derecho, hay un pasito. Ajá, hay un pasito. Bien, me alegro. Espero que estén con salud los hermanos Samandés Zavala. Sí, por suerte todo bien, de salud. Gracias, profe. ¿Dónde estás, Ibrahim, tú? ¿Estás en Quito? En Emeraldes, no, en Emeraldes. Está bueno, está bueno. Cuidárense, por favor, de la variante COVID. Y no solo ustedes, sino todos los que me escuchan, ¿ah? La variante de la Delta. Ya, a ver. Veamos el reto de Las Vegas. Adelante. Antes de empezar, chicos, recuerden, la rúbrica estaba en la aula virtual. ¿Y cuánto tiempo tienen máximo? ¿Cuál es el próximo? Seis minutos. Ok, seis minutos. Recuerden que yo no les voy a interrumpir. Ustedes pueden seguir. Simplemente eso estará en su rúbrica, ¿ok? Deme un momento para poner listo nuestro cronómetro. Ya. Listo, chicos. Pueden empezar. Ya. Buenas tardes. Nosotros somos el Grupo 1. y nuestro reto energético corresponde a la ciudad de Las Vegas, que se encuentra en el estado de Nevada. Los integrantes son como pueden ver en la diapositiva. Y a continuación ya vamos a comenzar nuestra presentación. Con una introducción tenemos las principales fuentes de energía renovable en Las Vegas. Tenemos que en el año de 2008 inició su camino hacia una energía 100% renovable a partir de un programa que planeaba convertir a Las Vegas en una ciudad verde. Sin embargo, en el 2014 fue calificada como la ciudad más contaminada de su país debido a la energía que se gasta en los hoteles y en los casinos que existen. Y actualmente toda la infraestructura pública se abastece de la energía proveniente de fuentes renovables, es decir, los edificios públicos y el alumbrado eléctrico. Pásale, por favor. Las principales fuentes de energía renovable en Las Vegas se basan en los paneles solares, las plantas geotérmicas y las hidroeléctricas. Las principales plantas de paneles solares son el Boulder Solar 1 y 2 y el Copper Mountain del 1 al 4, en las cuales se puede apreciar en cada uno la capacidad de generación eléctrica que tiene. También la ciudad de Las Vegas se abastece a partir de la central hidroeléctrica Juverdam, que es una gran presa que suministra energía eléctrica a los estados de Nevada, Arizona y el sur de California. Esta tiene una capacidad de 2.080 megavatios y, como un dato curioso, hay que existir un proyecto que desea convertir su embalse en un gran almacén regulador de energía eléctrica. Gracias. Como algunos datos energéticos que tenemos, sabiendo que Las Vegas es una ciudad muy conocida debido a su turismo y a sus actividades nocturnas más que nada, como los casinos y hoteles, restaurantes, etc. Tenemos, por ejemplo, que la energía máxima consumida al día puede ser de 5.600 megawatts, que puede ser en un día de verano. Una familia en Las Vegas generalmente necesita unos 20.000 kilowatts al año y esto es importante debido a que es un 4% más alto que el promedio en todos Estados Unidos por familia. En la industria, en cambio, es un 172,47% promedio mayor que las demás industrias en los otros estados y tiene una energía consumida casi de un 15% anual de la represa Juverdam, como explicó mi compañera. La producción de energías generalmente se da por carbón, gas natural, de energía solar, la energía hidráulica, eólica, biomasa y geotérmica. Pásenlo, por favor. Aquí, como podemos ver, hay algunos distribuidores. Existe una gran cantidad de distribuidores realmente. Hay otros tipos de energías como la biomasa, es que les entendí, pero solo puse las más importantes, solar, geotérmica, hidroeléctrica, eólicas, con la capacidad que tiene cada una. Hay que explicar que la mayor parte de estas vienen por parte de inversionistas. Casi el 89% de estos de aquí son por parte de inversionistas, más que el Estado. Gracias. Ya, ahora bien, ¿cuál es nuestro reto? Como ya lo mencionó los compañeros, debemos tener en cuenta que Las Vegas es una ciudad que consume una impresionante cantidad de electricidad y que la mayoría de esa electricidad no proviene de fuentes de energía renovable, como lo podemos ver en el diagrama de Pastel. Entonces, como se puede ver, aproximadamente el 13% es de fuentes de energía renovable. Entonces, mediante esto, nosotros hacemos un llamado al Estado de Nevada para poder incrementar la producción de las energías renovables a un 25% en el año del 2025. Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una demanda mensual promedio de 2.575.000 megawatts por hora y el pico de demanda mensual en Las Vegas es en el mes de agosto, debido a que es un mes de vacaciones y por lo tanto hay mucho turismo y tiene un valor de 3.312.000 megawatts por hora. Como ya lo mencioné, el porcentaje producido a partir de las renovables es aproximadamente el 13%. Entonces, nosotros lo que queremos es aumentar la producción de energías renovables en un 2% y aunque parezca un valor muy chiquito, realmente es mucha energía. Para esto, nosotros tenemos un presupuesto de 2.000 millones de dólares con el objetivo de producir 51.500 megawatts cada mes. Pásale, por favor. Ya, a continuación podemos ver los mapas geográficos con respecto a las energías renovables en Las Vegas. Tenemos que la energía solar y la energía geotérmica, de acuerdo a los colores de las escalas, tienen un alto potencial para utilizarse en este estado, mientras que la energía eólica y la energía de biomasa no cuentan con un alto potencial para utilizarse. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el diseño del sistema y las tres energías renovables que usamos y sus beneficios y perjuicios. En este caso, usamos energía geotérmica, solar y eólica, entre las que destacaron la energía solar y la geotérmica, ya que su aprovechamiento de ambas energías fue alto. En el caso de las geotérmicas, fue una alternativa relativamente económica. Y también la producción energética mensual se mantenía constante al pasar los meses. Ahí el único perjuicio que le dimos a la energía geotérmica fue el caso de las emisiones tóxicas de la planta. Otro beneficio era que no necesitábamos mucha área porque teníamos un área limitada también para realizar el reto y la planta geotérmica no necesitaba mucha área. En cambio, la energía solar, los beneficios son también que no ocupa mucha área y que produce una gran cantidad de energía aprovechando la condición climática de la ciudad. Pero, entre los perjuicios, tenemos que la tecnología es costosa, ya que en el reto, la energía solar empezaba con 8% de eficiencia, la cual tuvimos que subirle la eficiencia para poder llegar a los límites requeridos de energía. Y eso, cada porcentaje de eficiencia nos costaba aproximadamente 200 millones de dólares, por lo que sí era una tecnología costosa. Y en este caso, la energía eólica fue una de las peores alternativas, ya que la velocidad del viento en esta ciudad era baja y casi no se producía energía por esta fuente, por lo que optamos en, hay como en el gráfico, de bajarlas en el caso de la energía eólica. A continuación, mi compañero Stanley les va a hablar sobre las producciones mensuales de nuestro sistema. Gracias. Como efectivos mensuales, tenemos que la meta de producción es de 51.500 megabytes por hora, a una temperatura de 9 grados Fahrenheit y a una velocidad del viento de 0,6 milisegundos, con intensidad solar de 2,791 Watt por metros cuadrados y un ahorro de CO2 de 31.512 toneladas. Como vemos en el gráfico, todos los meses aportan con el objetivo, menos el mes de marzo, que es el que está por debajo de los 1.000 megabytes por hora. Y los resultados fueron bastante buenos, ya que en dos semanas se cumplió con más de la mitad del objetivo, que son 31.578 megabytes por hora, a una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con una velocidad del viento de 0,07 milisegundos, a un costo por tonelada de CO2 de 101 dólares y un CO2 ahorrado de 21.775 toneladas. Y en este gráfico podemos ver cómo fue avanzando la producción diariamente. A continuación, mi compañero. Como conclusiones tenemos, que de acuerdo a los datos y resultados que nos da el Nova Labs, es un gran ejemplo y también una gran forma de ver cómo podemos nosotros poder ver a futuro una energía renovable y un mundo con energía sostenible. En el caso de Las Vegas, aprovechamos la energía renovable que es solar y geotérmica, también la eólica, pero fue casi muy baja su consumo energético. Entonces, podemos decir que de acuerdo a los objetivos del simulador, aquí es 31.000. El CO2 en casos energéticos y contaminantes, que es una tasa de 31.000 toneladas de CO2 en un mes y también la generación de 31.578 megawatts en dos semanas, que representa una tasa de energía bien alta. Y como para resaltar este tipo de simulaciones, para mí, en lo personal y para todos, es importante, porque el simple hecho de poder ver soluciones innovadoras de un programa nos puede dar y cambiar la forma de esencia en el modo que producimos, almacenamos, transportamos y usamos la energía. Con políticas orientadas a objetivos concretos de inversiones en nuevas capacidades profesionales, la energía limpia puede ofrecer oportunidades económicas nuevas. Gracias. Ya, y eso sería todo. Ok, chicos, gracias. Vamos a pasar a... Antes de eso, rebasaron el tiempo, ¿ok? Estar conscientes de esto. Nos fuimos nueve minutos. Vamos a pasar a preguntas. El Inge Pablo tenía la manito levantada. Gracias. A la siguiente pregunta, escuché que decían que la geotérmica genera desechos tóxicos. Y quisiera saber cuáles son esos desechos tóxicos que genera la geotérmica. Porque lo que he escuchado es bastante limpia, ¿no? Pero a ver, veamos qué me dice el grupo. Ya, lo que yo busqué es que normalmente no genera desechos, pero pueden haber casos como que hayan fugas o accidentes dentro de la planta y ahí sí puede haber liberación de ácido sulfídrico. Y eso normalmente también tiene aromas que se pueden percibir así en la ciudad. Y ese es uno de los principales desechos que tiene esta planta geotérmica. Sí, aquí una pregunta. ¿Sí tiene claro el grupo cómo funciona la energía geotérmica? Es la geotérmica es la que aprovecha la energía del subsuelo, ¿no? ¿Y cómo lo aprovecha? La manera en que la aprovecha no la tengo muy clara. Este yo puedo responder esa pregunta. La geotérmica aprovecha, o sea, el calor que produce la superficie de la Tierra. O sea, es exactamente el mismo funcionamiento de una planta nuclear. O sea, tiene turbinas que aprovechan el vapor producido por el agua. Por eso las geotérmicas realmente se las ponen en las aguas termales debido al vapor que produce. Entonces eso produce energía. O sea, la temperatura del subsuelo de la Tierra pone a vaporizar el agua y esa agua hecho vapor empieza a mover turbinas que muevan los generadores eléctricos, ¿no? Entonces el agua hecho vapor, pues es un agua tratada, es agua de caldero, es nivel 1 o nivel 2 de agua. Entonces es como utilizar la energía de las termas de papayacta más o menos, pero bueno, mucho más caliente, ¿no? Hasta que el agua se ponga hecho vapor y salga de ahí y pues empieza a mover las turbinas. Entonces yo creo que la fuente bibliográfica de la que sacaron eso de que genera desechos tóxicos, malignos, la geotérmica no es tan adecuado. Pensaría de que será una de las páginas de los negacionistas que no les gusta nada de la tecnología y que pues por eso lo dijeron, ¿no? Pero bueno, listo. Gracias. En base a lo mismo yo pienso que tal vez lo analizaron, lo entendieron de una forma distinta, ¿ok? Cuando tú decías que hay un riesgo de que se rompa la turbina, esto no se habla como un desecho directo de este sistema, sino de riesgos que se pueden producir, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguien de los compañeros tiene otra pregunta? Yo tenía la misma pregunta del Inge Pablo, así que serían las mismas. ¿Alguien más? Ok. Me gustó mucho la presentación, estuvo muy bien la introducción. Eso es lo importante de entrarnos en el contexto, ¿no? No sabía lo de los paneles de esas áreas. Súper bien, chicos. Gracias. Siguiente grupo, Alejandra, Nicole. El grupo de Alejandra, Nicole. Buenas tardes. ¿Me puedes habilitar, por favor, para poder compartir? Sí, claro. Levanta la manito, por favor. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Sí, se ve. Ya. Ya. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a presentar el diseño de nuestro sistema de energía renovable en la ciudad de Tuxo. Ya como primer punto vamos a hablar de los criterios que se deben tomar en cuenta para la selección de las energías renovables en una ciudad. Por ello se deben tomar en cuenta cuatro criterios principales. El primero es la dimensión técnica. Este criterio abarca todo lo que es la eficiencia, la disponibilidad de la fuente primaria de donde vamos a obtener nuestra energía, la madurez de la tecnología, obstáculos urbanos y disponibilidad de área, la integración arquitectónica. Por otra parte, el segundo punto importante que tenemos que tomar en cuenta es lo que es la inversión inicial, el costo de operación y mantenimiento y los costos de energía que conllevan el hecho de implementar nuestro sistema. Como tercer punto, tenemos que analizar la dimensión ambiental, ya que a pesar de que las energías renovables proporcionan bajas o nulas emisiones de gases, es necesario analizar el impacto que pueden tener la fabricación y la instalación de esta tecnología para el calentamiento global, la lluvia ácida y la eutrofización. También se debe analizar la dimensión social, ya que es importante que exista un aporte a la sociedad como la creación de empleos y también es importante la aceptación social y la implementación de políticas públicas para esta creación. En cuanto a la ubicación geográfica de Tucson, se encuentra al sur del estado de Arizona, en Estados Unidos, en la región oeste del país. La ciudad de Tucson es la segunda más poblada del estado con más de 500.000 personas, por lo que la hace requerir una gran demanda energética. Según la oficina de ascensos de Estados Unidos, Tucson tiene una superficie total de 588 kilómetros cuadrados, rodeada por cordilleras desérticas, que la hace adecuada para aprovechar la energía solar. En cuanto a las condiciones climáticas, la mayor parte del tiempo es soleado, con un bajo índice de lluvias y de nubes, al ser una zona desértica. En Tucson se encendan las cuatro estaciones y al encontrarse en el hemisferio norte, su temporada de verano empieza la tercera semana de junio por aproximadamente tres meses, donde la época es óptima para aprovechar la energía solar. En cambio, en diciembre hay problemas para aprovechar la energía porque viene el invierno y la nieve y esto complica que entre la energía solar a los sistemas solares. La energía renovable que nosotros escogimos para nuestro reto fue la energía solar. Esta energía llega a la Tierra en forma de dos formas básicas de energía, que se podría decir que son el calor y la luz. El calor puede ser aprovechado por medio de lo que son paneles solares térmicos, en tanto que la luz es aprovechada mediante paneles solares fotovoltaicos. La diferencia entre ambos es que los paneles solares térmicos suelen ser utilizados más para, por ejemplo, calentar agua y cosas así, y constituyen, o sea, la forma de un panel solar térmico es como una caja con una tapa de cristal o plástico que acumula el calor proveniente de los rayos solares. El segundo tipo de panel, en cambio, consiste en láminas, generalmente hechas de silicio, las cuales son, al ser irradiadas con la luz del sol, provocan el movimiento de electrones en una diferencia de potencial, y esto es lo que provoca la generación de energía eléctrica. Gracias. En base a las simulaciones realizadas en el programa, se escogió dos posibles resultados favorables, que cumplen con el objetivo de los 27.000 MW por hora. En el primer caso, los parámetros establecidos fueron en área 1.8 km2 y en eficiencia del 13%. En el segundo caso, se mantuvo constante la eficiencia con respecto al primero, sin embargo, el área aumentó a 1.9 km2, lo cual supone ventajas y desventajas para ambos casos. Para el primer caso, se evidencia varias ventajas, entre las cuales destacan el ahorro económico del 15.5% respecto al monto original, que fue atribuido como nuestro presupuesto. A la vez, se refleja que para poder capturar la energía solar, el área es reducida en 0.1 km2 con respecto al caso 2. Esta reducción básicamente nos ayuda a no perjudicar demasiado la fauna y flora autóctonas de la ciudad de Tucson del estado de Arizona. En cambio, como desventaja presente en el primer caso es que, aunque cumpla con los requisitos de la demanda energética, habrá tiempos en los cuales, por motivos adversos, el clima de la región cambiará de manera drástica, afectando en algunos meses el cumplimiento del objetivo en MW por hora. En cuanto al caso 2, su principal ventaja es que cumple con el objetivo deseado y a la vez duplica en algunos meses la energía necesitada para las personas de Tucson, Arizona, las cuales pueden emplear esta energía de algún otro modo. Sin embargo, su desventaja es que va a defectar directamente a la fauna del lugar debido al área que ocuparían los paneles solares empleados, los cuales, con respecto al caso 1, supondría un ahorro del 10.88% de dinero del presupuesto inicial. A continuación, les vamos a presentar los tipos de errores que encontramos durante nuestra simulación. Como ustedes pueden observar, el primer error se encuentra en los meses más calurosos de junio y julio, donde la energía producida por nuestro sistema supera incluso el doble de la energía establecida como necesario, lo cual genera pérdidas tanto de dinero como de energía. El segundo tipo de error se encuentra en el mes de diciembre, donde ustedes pueden observar que la energía alcanzada no supera el límite establecido como necesario por la ciudad. En el segundo gráfico de nuestro segundo caso, con un área de 1.8 kilómetros cuadrados, presenta el mismo tipo de error, solo que el segundo error se extiende desde el mes de noviembre al mes de diciembre. Ahora, en el mes de diciembre. Previamente establecimos que la producción energética era un producto del área y de la eficiencia de la matriz solar. Esto claramente corresponde a especificaciones del fabricante, pero mediante investigación nosotros establecimos que aproximadamente durante este mes hay un rango de 24.000 megawatts por hora de energía, lo cual, como ya observamos en el gráfico anterior, no cumple con el límite necesario establecido por la ciudad. A pesar de esto, nosotros consideramos que el uso de un área de 1.9 kilómetros cuadrados con una eficiencia del 13% cumple con las necesidades de esta zona. Una vez presentados todos los antecedentes, hemos decidido que colocando los paneles en el 95% del área establecida, con el 13% de eficiencia, y pese a que se cumplen los parámetros establecidos solamente 11 de cada 12 meses, se ahorra 194.500.000 dólares, con lo cual se cumple el propósito principal, que es brindar una gran ventaja a la administración de la ciudad de Tucson y mejorar la producción de energía renovable del 6% al 15% hasta el año 2025. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muy bien. Preguntas de los compañeros, preguntas del INGEPABLO. No quiten la presentación, por favor, pueden regresar para ver unos temas que no entendí, por favor. Ok, en los errores de simulación. Ya, ok, ¿pueden explicar de nuevo a qué se debían estos errores de simulación? Ya, lo que pasa es que como Arizona es una zona súper desierta, donde los meses más calurosos llega mucha irradición solar, por lo cual nuestro sistema va a generar más energía que no vamos a poder aprovechar, que se desperdicia. Y por lo tanto también hay pérdidas de dinero. Esto se puede arreglar reduciendo el área, pero en cambio en los meses más fríos, como los de diciembre, la eficiencia también bajaría, lo cual genera una desventaja. Por eso son dos tipos de errores. Uno donde la energía es demasiado y se desperdicia, y otro donde la energía no alcanza. Ya. ¿Cuál era la otra propuesta, o cuál sería la propuesta para solventar, en estos meses donde bajan por el tema de la energía solar, qué otra fuente de energía se puede emplear, desarrollar, para poder aprovechar en esas condiciones? ¿Cuántas opciones son las que establecen la energía solar, para poder divertirme? Bueno, Arizona es como que un estado que está ubicado en lo que es el cinturón del sol, que se conoce como Sunbelt, de Estados Unidos. Estos son estados que se caracterizan porque sus climas son bastante calientes, Y entonces también una opción que habíamos leído que se podía implementar también es la energía geotérmica, por lo que en estas zonas, por su clima, vamos a tener mucho de esta energía también que se puede aprovechar. Pero en este caso particular, nosotros elegimos la energía solar, por lo que mencioné anteriormente, el cinturón del sol se caracteriza porque también son zonas donde hay gran incidencia de radiación solar. Entonces, esta energía puede ser mucho más aprovechada. Eso. Ok, chicos, muchas gracias. Ok, ya, respecto al tiempo, ustedes estuvieron, lo cumplieron, cumplieron el tiempo. A ver, me falta alguien del equipo. Está Evelyn, está... Ah, Evelyn me falta. Evelyn, Alejandra, María, Jesús, Hugo, Rey, ¿qué más me falta? Aquí son siete. Yo, Pablo. Ah, ese problema. Ok. Ok, chicos, muchas gracias. Siguiente grupo, Brian Andrés. Levanten la manito para dar, eh, para que puedan transmitir. Ok, ya, estás. Ok, ya, está. ¿Me escuchan? Ya, eh, vamos, eh, reto energético. Los Ángeles. Con casi cuatro millones de residentes y espacio limitado, Los Ángeles ha producido una cantidad sorprendente con la energía renovable. Los funcionarios de la ciudad han pedido que los ayude a mantener al día con un total estatal del 28% de energía e incrementar en un 4% el rendimiento de la misma. La producción de la energía eólica es el producto del número del diámetro de la turbina, la velocidad del viento y el tiempo. La mayoría de las turbinas a gran escala producen energía a solo a velocidades de viento de 4 metros por segundo o más. En este sistema en particular se puede apreciar que existe una corriente de aire de entre 0,4 a 0,9 metros por segundo en el mejor mes. Por ende, se llega a la conclusión que no es factible el uso de la energía eólica en esta zona. Además de que para este tipo de energía se debe emplear una gran área para la implementación de los parques eólicos. La energía solar. Las leyes por lo general en Los Ángeles obligan a las compañías eléctricas al generar al menos un 20% de estas energías renovables. Los Ángeles es una de las naciones que se presenta en primer lugar para utilizar energía solar. Enland Solar es una empresa que satisface el 6 o el 7% de las necesidades eléctricas anualmente. La biomasa es una materia orgánica utilizada como fuente energética. El origen de la energía de la biomasa puede ser tanto animal como vegetal. Mediante el CSU, que es la captura y utilización del carbono a partir de la biomasa, podemos tomar el dióxido de carbono liberado de los procesos industriales, capturarlo y reciclarlo como una materia prima para fabricar productos. El carbono también se puede combinar con el hidrógeno para formar gas renovable y usarlo como combustible en hogares y negocios y vehículos. El CSU es un concepto simple. En primer lugar, se capturan los desechos y gases y partículas que provienen de las fuentes industriales, tales como plantas de energía, como fabricación de acero u otras fábricas. Luego, mediante procesos químicos, se extrae el carbono de los desechos y se vuelve a utilizar como materia prima para la fabricación de productos nuevos. La reutilización del carbono reduce las emisiones de CO2 en la atmósfera y disminuye el consumo de combustibles fósiles. Varias empresas con sede en Los Ángeles fabrican plásticos a partir de carbono capturado en lugar del petróleo. En el caso de la energía geotérmica, es una fuente de energía que aprovecha el calor que existe en el subsuelo, en el cual se puede usar directamente como calor. En ese caso, la energía geotérmica puede proporcionar una generación de energía continua, con una tasa esperada del 95% o más, dependiendo de su capacidad en todo el año. La transmisión existente es de manera muy eficiente debido a los altos factores de la capacidad en las instalaciones. También los factores que preocupan y son unas desventajas son algunos contaminantes atmosféricos, en el caso del monóxido de carbono, óxido de azufre y ácido sulfídrico. Para la ciudad de Los Ángeles, con un presupuesto inicial de 2.500 millones de dólares, se presenta un sistema con elevado uso de energía de biomasa y geotérmica, ya que a pesar de su costo, son muy rentables, sobre todo esta última, porque tendrá una mayor producción en épocas de abril a diciembre, mientras que la energía solar nos concentramos más en su eficiencia que en su cantidad. Y por último, con un bajo uso de la energía eólica o las bajas velocidades de viento que se presentan en esta zona. Condiciones de Norte. Enero a Agosto. Las temperaturas de verano se pueden pertenecer hasta bien entrado a septiembre. La producción eólica y solar suele disminuir a finales de los otoños. Por ello, se debe aprovechar la energía geotérmica o los biocombustibles para cumplir con nuestro objetivo de la producción. Por otra parte, de abril a diciembre, aunque la energía geotérmica es una fuente de energía confiable en Los Ángeles, su producción de energía es más alta en el invierno, cuando la diferencia entre la temperatura del subsuelo y de la superficie es mayor. Por ello, se debe aprovechar al máximo esta energía. A partir de la gráfica de la producción de energía en función de los meses, se percibió que se logró el objetivo principal, que era producir mensualmente 84.000 megavatios hora, que equivalen a 57.923 toneladas de CO2 ahorradas, como se puede observar en el diagrama de barras, teniendo como un punto máximo el mes de mayo y como mínimo el de diciembre respectivamente. En el gráfico se aprecia que los valores de energía geotérmica, como de biomasa, permanecen constantes en el transcurso de los meses, a diferencia de energía solar, que posee valores mayores en los finales de primavera y todo el verano, como es de esperar, ya que aquí existe mayor sol. Siguiente. Esta gráfica representa la energía de producción con respecto a esta semana y la anterior, en donde se determinó el incumplimiento del objetivo, pero de la producción horaria, que es de 115 megavatios hora, ya que se obtuvo el valor de 27.932, debido a que el objetivo fijado en comparación con los otros estados era más grande, además de que desconocemos el motivo del por qué no se refleja en el gráfico la energía solar en donde se gastó una cantidad mediana del presupuesto. Gracias. No le quiten a la presentación. Ok, chicos. Ya, tenía algunas preguntas. ¿Pueden regresarle a la parte de establecer los parámetros? No, en donde se ponía la simulación. Ok. No, antes de ese. Dos antes de ese. Otra. Esa. Ok. ¿Cómo ustedes establecieron esos límites, tanto para, puedes agrandarle por favor, para la eficiencia, como para el área utilizada que les indicaba en cada fuente de energía? Uno de los objetivos que también les indicaba, decía que ocupemos el 25% como objetivo de las energías renovables. Entonces, para eso obtuvimos, o sea, lo que es de esa área de solar y de óptica, más la geotérmica y de la biomasa, para llegar al objetivo de la superficie utilizada, sea un 35% del área. Asimismo, vimos que nos sobraba dinero y empezamos a jugar con lo que es la eficiencia de la energía solar, lo cual fue ayudando más a esto, a generar más energía. Mientras que, por otra parte, si se iba incrementando el diámetro de las hélices, de lo que viene a ser la energía eólica, iba a afectar por otra parte, porque nos dice que cuando son, entre más grandes son, más de los que van a necesitar estas para necesitar energía. Por eso optamos más por la energía solar. Ok. Ahora sí, dos diapositivas adelante, donde estaban los resultados, en donde el reto cumplido, me parece. Eso, objetivo cumplido. ¿Qué sucede con los meses de, bueno, noviembre no tanto, sino diciembre, siempre me parece que desde el medio de nuevo, pues, bien, pero son líneas, las barras que están un poquito más arriba de lo que es la línea del objetivo. ¿Cuáles serían los problemas que encontramos en esos meses? Porque están un poquito más de arriba del objetivo. Es en donde se presenta la estación de verano, en donde es que existen más soles, por eso que se presentan picos más altos, ya que la energía solar depende del sol, valga la redundancia. Es por eso que aquí se presenta picos más altos, y en las más bajas es en diciembre, en donde es el invierno. Ya, ok. Ustedes ponen objetivo cumplido, ok, está perfecto, pero yo me refiero a los meses en donde, específicamente diciembre, que es la barra del final, que es como que la más crítica, ok, que el objetivo que ahí sí cumple, pero está de la línea del objetivo, está la barra un poquito más de arriba. ¿Cuáles son los problemas que se encontraría ahí en ese mes? Aparte de los que ya me estás diciendo del clima y etcétera. O ahí se está cumpliendo el objetivo, pero podrían haber problemas. A ver, en el mes de diciembre, ustedes, ok, obtenemos la simulación donde las barras están sobrepasando la línea del objetivo cumplido, lo que ustedes llegaron a concluir. Sin embargo, en el mes de diciembre, hay que tener en cuenta que la barra está por encima de la línea del objetivo, sí, pero es la mínima que está por encima. ¿Cuáles serían los problemas que podemos encontrar en ese mes para el cumplimiento de la energía? Respecto a lo que le vemos en Navarra. Los principales dificultades que se podrían generar sería algún fallo en cuanto a esa, la energía geotérmica, o también incluso en la energía eólica, que aunque bien es poca la energía que nos da, de cualquier manera no es cierto. Entonces, pienso que deberíamos subirle, claro, un poco más en esas últimas para no estar tan dependientes de los fallos de las máquinas. Ok, ok. Sí, hay que tener en cuenta esto de los riesgos que se deben tomar en cuenta cuando diseñamos este tipo de retos. y hay criterios que nos establecen con valores específicos y hasta el momento los grupos no han nombrado nada de eso. Al final, si nadie lo nombra, pues lo hablaremos un poco para tener en cuenta de eso, ¿ok? Ok, chicos, si nadie más tiene alguna pregunta de los compañeros del Inge Pablo, entonces, muchas gracias. El tiempo lo cumplieron, así que está muy bien. Gracias, chicos. Grupo de Karen, Karen Ochoa, ¿puedes levantar la manito para que nos vayan a transmitir? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Tocata va a proyectar. Paulita, alzalaman. Ok. Ya hay al 6. Ya están, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta el título que pone ¿Qué onda con la electricidad? La resolución del reto energético. Les felicito, chicas, por la inventiva. Llama la atención, veamos qué nos cuentan. Pau, está pasando las diapositivas. ¿No se ve las diapositivas? Sí, pero no se cambia, ya cambiaste de diapositivas. O sea, está aún en el ¿Qué onda con la electricidad? Ahí, ya, ya, ya. Ya, ya te pasé, ya, ya. Buenas tardes, ingeniero. No sé si me pueden escuchar primero. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Taya, buenas tardes, ingeniero. Vamos a comenzar explicando el caso. El proyecto se realiza en Los Ángeles con casi 4 millones de residentes y espacio limitado producen una cantidad sorprendente de energía renovable con un 28%, pero los funcionarios de la ciudad piden un aumento de un 4% al 28% de recursos naturales. que ya generaban energía. Entonces, esto es lo que vamos a explicar a lo largo de esta exposición. Buenas noches con todos. Cuando hablamos de las energías renovables, nos referimos hacia cómo va a ser el futuro del planeta, cómo va a ser, nos referimos igual a lo que conocemos como el cambio climático, y cómo va a ser el futuro para las próximas generaciones. Entonces surge la pregunta, ¿qué sucederá cuando se hayan agotado las fuentes actuales de energía? Todos los resultados apuntan a una dirección. El cambio puede ser catastrófico. Esto requiere una acción ya. Para mañana puede ser demasiado tarde. En el siguiente trabajo se proporciona una ruta hacia el aprovechamiento de las energías renovables para Los Ángeles. ¿Es una posibilidad real usar las energías renovables para abastecer a Los Ángeles? Vivimos en una sociedad tecnológicamente, fuertemente tecnológica, dependiente de la energía, a tal punto que ignoramos sus ventajas y apenas percibimos nuestra dependencia de ella. A excepción de la energía nuclear y geotérmica, prácticamente toda nuestra energía es del sol. La luz solar se transforma en todas las otras energías y conocemos como cuando vemos un árbol y esta transformación y luego su madera arde. Estamos viendo una parte de esta luz y el sol emite energía cada día capaz de suplir el consumo energético de un año. Bueno, aquí en estas dos gráficas tenemos una comparación del consumo energético global y el consumo energético en Los Ángeles. Este consumo energético en Los Ángeles está proyectado ya con los cambios que hemos percibido en unos años. Y algo que debemos notar de la primera gráfica del consumo global es el aumento exponencial de las energías renovables. Siguiente, por favor. Buenas noches con todos. En Los Ángeles la energía más aprovechable durante el año es la energía solar, por eso era una zona con un clima desértico. Tiene 3.200 horas al año de sol y presenta zonas desérticas que pueden ser aprovechadas. En el desarrollo del proyecto el área se tomó de un kilómetro cuadrado aproximadamente, con una eficiencia de 13 a 15 debido a que no en todos los meses del año son soleados, con el costo promedio de 211 dólares por kiloguador. Siguiente, por favor. Entre las ventajas que consideramos son las que se observan en pantalla. En las desventajas se puede destacar que no es constante ya porque existen días lluviosos, nublados y por contaminantes del aire. También existe la contaminación en la instalación y fabricación de paneles que existen materiales peligrosos. Como dato curioso podemos observar la gráfica que es la planta termosolar AIPAN, que es uno de los complejos más grandes para la generación de la energía solar en California. Siguiente. Ya, vamos a hablar solo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Karen? Díganse, no bien. Perdón, se le apagó la compu a mi amiga. Tuvo problema. Algo pasó, sí, que no se le escucha. No, se le apagó la compu porque ella le presionó mucho el tener la cámara encendida y el Teams le colapsa a su compu. ¿A quién le tocaba? Bueno, ojalá regrese y ahí regresamos. ¿A quién le tocaba? A Karen. Ajá. Ok. Ok, pueden seguir ustedes. Y Karen cuando regrese lo retomen donde está. Ya, eso es Karen. Energía de biomasa. Ya, ¿qué es la energía de la biomasa? La energía de la biomasa tiene como objetivo utilizar la materia orgánica como fuente de energía. Esta materia orgánica es heterogénea, los cuales pueden ser los desechos de la agricultura, los residuos de la industria, los residuos urbanos, los residuos de... Los cuales son procesados por medios de una caldera a través de la incineración. La importancia es que se trata de un tipo de producción de energía barata, renovable, con más emisiones por su forma de combustión. Siguiente, por favor. Ya, las ventajas es que tiene un precio económico, es poco contaminante, es una fuente de energía renovable y muy abundante y tiene un rendimiento elevado. Las desventajas son que genera cenizas, se necesita una zona de almacenamiento y tiene un mantenimiento específico de las calderas. Como datos de biomasa, Los Ángeles cuenta con el 3% de la biomasa, tiene una capacidad de potencia de 0 a 50 megawatts por hora y tiene un costo medio de 113 dólares. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de esto, sabemos que el reto va... La demanda mensual promedio es 2 millones, 1 millón, 2 millones de megawatts. Entonces, a partir de esto nos vamos a guiar para hacer los cálculos. Donde aquí ya mis compañeros les explicaron el tipo de energías que existen, pero nosotros vamos a aprovechar las energías renovables. A ver, la energía que vamos a explicar en un inicio para el cálculo va a ser la energía solar, el cual va a ser el producto del tamaño y la eficiencia de un panel solar, la radiación solar y el tiempo. En este caso, el área a utilizar va a ser 1,6 kilómetros cuadrados y este por medio de transformación se va a confirmar en watts. Los watts sabemos que es unidad de potencia, entonces necesitamos cambiar a unidad de energía, la cual a utilizar va a ser el megawatts por hora. Entonces, mediante transformación obtenemos que la cantidad de energía que producimos es 431. Y la intensidad sacamos por dato que nos presenta el simulador. La geotérmica igual, la estimación de la producción geotérmica se basa en la temperatura y la profundidad de las fuentes de calor geotérmicas en cada área y varían según la temperatura promedio en el aire en una época determinada del año. En este caso, nosotros utilizamos 50 megawatts e igual llevamos una unidad de energía, mediante, como establecimos que aquí se va a realizar mediante un mes y este mes va a ser agosto. Entonces, mediante transformación llegamos a la conclusión que se va a generar 37,200 megawatts. Y la energía de biomasa. Las estimaciones de producción de energía de biomasa se basan en la potencial nominal, es decir, tamaño de una planta de biomasa y suelen ser constantes durante todo el año. Igual utilizamos al máximo esta energía, esta potencia de la planta de 50 megawatts, la cual vamos a transformar. Igual, en esta está claro de que no utilizamos la eólica, una porque no nos establecía el caso de que era una ciudad con muy poca área, entonces no hubiera sido, era y además era poco eficiente, entonces no hubiera sido el desperdicio de área. Entonces, la suma de las tres energías nos dio un 74,861,23 megawatts. Ahora, vamos a hablar del ahorro. Tenemos, primero vamos a hablar del ahorro del CO2, en el cual nos establece que un megawatt por hora va a ahorrar 0,7 toneladas de CO2 emitidos cuando se realiza electricidad utilizando combustibles fósiles. Y cada tonelada de CO2 quiere indicar un valor de dinero de 139 dólares, con lo cual pueden ver el valor que ahorramos con nuestro sistema. Y los hogares que vamos a alcanzar a abastecer con esta energía, un megawatt establece que abastece 720 hogares. Y el ahorro del presupuesto nos ahorramos 56 millones de dólares. Aquí está el diseño de nuestro proceso, con el cual ocupamos una área considerable porque no teníamos disponibilidad de algo extenso y aprovechamos la energía solar, geotérmica y biomaso. Y indicando aquí que el reto sea cumplido. A continuación mi compañera les va a explicar la conclusión. Bueno, en este caso la disponibilidad de energía primaria en Los Ángeles se pudo buscar a través de la energía solar, eólica, geotermal y también a través de la energía eólica y biomasa. Pero el problema es que en el caso de la energía eólica, además de utilizar grandes áreas, no es estable en Los Ángeles. Como se podrá ver, utilizamos solamente la energía geográfica, la energía solar y la energía biomásica. Esto principalmente se dio enfoque debido a que éstas se pueden aprovechar al máximo respecto a la planta. Y la capacidad energética que nos produce es de 37.200 megawatts por hora. Lo que nos va a dar producto como la capacidad de biomasa en que se pueda aprovechar para los productos urbanos lignocelulosos, que sería la materia seca o desechos de podas de jardines. Que es muy provechoso dado que en Los Ángeles el área es muy reducida. Entonces, en general, también se podría aprovechar la energía geotermal debido a que ésta se puede sustituir para la electricidad y la obtención de combustible líquido y gaseoso. También se va a producir una desventaja con respecto a la energía geotermal, pero esto es debido a que tiene baja producción en verano. Se compensará con la energía solar. De esta forma es que vamos a ir nivelando el sistema hasta llegar hasta aproximadamente el objetivo. ¿Pero qué va a pasar? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Necesitamos tomar en cuenta los factores que son arquitectura, presupuesto, incluso incluye la política y la geografía. Sí, está puesta la siguiente. No, no veo. Bueno, entonces, lo que nosotros sugerimos es que se dé una mayor eficiencia hacia la energía geotérmica o bien biomasa, pero no eólica. Porque si se da beneficio a la energía eólica, no tendría la misma producción. Y entonces se perdería una gran cantidad de área que resultaría en una pérdida energética y económica. Y de esta manera se concluye que nosotros generamos un ahorro de 56 mil dólares y abastecemos cerca de 53 mil 878 casas, hogares, que pueden ser el objeto de estudio para una mejora, pero principalmente en la biomasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, chicas. Ok, chicas, gracias. Las partes de Karen, ¿no las va a cubrir nadie? No quiten la presentación, por favor. Daya, sí, es que estos pasos que tengo, se me apagó y es que... No, no hay problema. Pongamos las partes que nos quedó de Karen. Ok, gracias. Ya, ya, como lo estaba diciendo, la energía geotérmica significa calor de tierra, que es el calor que fluye debido al movimiento que existe en las placas tectónicas. Y la variación de temperatura según nos acercamos del núcleo se conoce algo como el gradiente geotérmico. Y este aumenta en un promedio de 25 a 30 grados por cada kilómetro de profundidad. Debido a su ubicación en el anillo de fuego del Pacífico y debido a las confusiones de las placas tectónicas, Los Ángeles, California, contiene la mayor cantidad de capacidad de generación de energía eléctrica geotérmica. Como en el 2020, se produjo 11.345 gigawatts de electricidad, combinada con energía importada, que fueron 700 gigawatts por hora. Y produjo en total un 5.94% de la generación en todo el estado de California. Como vemos, un dato curioso del campo energético del COSO en Los Ángeles, California, se encuentra situada a 160 kilómetros al norte. Y tiene una capacidad de 260 megawatts, que está previsto que se aumentara en un 20%, en 20 megawatts, interconectando y aumentando artificialmente el tamaño de las fracturas naturales de las rocas que han sido cidadas por procesos de mineralización. Pásale, Paulita, por favor. Y como ventajas y desventajas, tenemos que en ventajas puede producir la energía geotérmica, según estudios, puede reducir el riesgo de los terremotos. Es un ahorro económico a largo plazo, un mantenimiento mínimo, es muy ecológica, es muy segura, reduce la dependencia energética, no depende de los precios de la energía, es inagotable, tiene una larga vida útil. Las desventajas de esto es que el precio de instalación son muy elevados. Puede contaminar acuíferos y no es apta para todas las localizaciones, no se puede transportar y requiere de un estudio de la geografía y del clima. Gracias, Bella. Ok, chicas, chicas y chicos. Regresamos a la primera, a la de la portada. Ahí había un pequeño enunciado que me llamó mucho la atención. Ya, no hay crisis energética, solo una crisis de ignorancia. ¿Por qué, chicas? Chicas y chicos. Regresamos a la primera, a la de la portada. Se refiere a la creatividad que podemos tener hacia los problemas. Digamos, ver donde parece que no hay soluciones, buscar soluciones. Y de esa manera, lo que resulta ser una crisis, encontramos una solución y ya la podemos solucionar. Perdón por repetir. Y esto se debe a que algunas veces ignoramos algunas cosas, como que poseemos gran, no estamos aprovechando al 100% lo que tenemos, las facilidades, como por ejemplo, tener ríos o en estos casos los desiertos que tienen una gran superficie para paneles solares. Ok, chicos. También lo hubiese visto como crisis de ignorancia a las irresponsabilidades que tenemos al usar estas fuentes de energía, ¿no? Hay que también tomar en cuenta la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la crisis energética y que también nosotros, desde la posición en la que estamos, podemos aportar de distintas maneras, de distintas maneras desde nuestra formación como ingenieros para empezar a plantear soluciones. No estoy hablando únicamente de que nosotros, como persona individual, empiezo a reutilizar los plásticos, las fundas, etc. Muchas veces estos actos individuales no aportan, no colaboran mucho en nuestra crisis energética, sino cuando ya lo hacemos en comunidad. Ahí es donde empezamos a ver cambios. Ok, adelante. Leve una parte en la que ustedes decían varios factores y entre esos nombraron los factores políticos. ¿Cuáles son esos factores políticos? Los factores políticos podrían relacionarse respecto al área ocupada que designa el gobierno y también respecto a las políticas que protegen a los seres vivos, dado que esto es importante para mantener la salud no solamente ambiental, sino que también respecto a la biodiversidad. ¿En qué tanto estas políticas, por la forma en la que están implantadas, más afectan o mejor promueven el uso de las energías de manera responsable? Son un pro en mejora, porque aún tienen que tomar en cuenta bastantes factores. Entre ellos, no solamente tendrían que considerar la naturaleza como parte de una evolución hacia un mejor futuro, sino que también tendrían que considerar la economía a futuro y un equilibrio, un equilibrio en sí entre la naturaleza y entre la energía. Ok, chicos. Ok, chicos. Muy bien, gracias. Las recomendaciones y al finalizar vamos a analizar los errores que cada grupo cometió como organización como tal, ¿ok? Siguiente grupo. Brittany, el grupo de Brittany. Ok. 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 Estamos, vamos al quinto grupo. Nos faltan cinco grupos. Hay que cumplir el tiempo, chicos. Eso es importante. ¿Ya estás como moderadora? ¿Sí? 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 Ya, Daya. Buenas noches con todos. Nosotros vamos a hablarles sobre la ciudad de Oka Wright, ubicada en el estado de Tennessee. Somos el grupo 3. Estamos conformados por Ángel López, Henry Flores, Carla Díaz, Brittany Córdoba, Camila Orozco y Dayana Loboja. Pásale, profa. La energía es esencial en el desarrollo y la energía sostenible es esencial para el desarrollo sostenible. Tim Weir. Como información nueva y de aporte, se tiene que una de las más importantes fuentes de energía es el combustible fósil, que proviene de la descomposición de la materia orgánica, como la de animales, plantas y microorganismos. La energía producida se clasifica en petróleo, carbón y gas natural. En el futuro y la tercera revolución industrial, se habla de que la movilidad, la sostenibilidad, la conectividad y las construcciones inteligentes son el punto de vista de la energía. Cambiyle. Y bajo una búsqueda alternativa y menos contaminante, tratándose de la tercera revolución industrial, hablamos del hidrógeno. Además de ser el elemento más abundante en el universo, lidera el cambio por dejar detrás a los combustibles fósiles, debido a que cada año ya se producen más de 70 mil millones de toneladas de hidrógeno, gracias al gas natural. Ya que al día de hoy, el gas natural es la principal fuente de hidrógeno. Y como desarrolladores de fuentes renovables, se encuentra que las energías verdes, que no es otra cosa más que el proceso de electrólisis del agua para la extracción del hidrógeno. Gracias. Buenas noches a todos. Yo les voy a exponer sobre… Puedes regresarle, por favor, Brita. Sobre el resolvimiento de los problemas en almacenamiento. Entonces, como nosotros sabemos, las energías renovables no pueden ser almacenadas y lograrían ser almacenadas mediante un cambio de energía química, que este es muy costoso. Pero… Pásale, por favor. Pásale, por favor. Pero… Pero… Mediante esto aparece la técnica Energy Harvesting, que este es un proceso que captura la energía del entorno y la convierte en energía eléctrica. Entre las partes que tiene esta tenemos el transductor, el circuito y la carga. El transductor convierte la energía ambiental en eléctrica. El circuito de interfaz es aquel que va a distribuir esta energía y a utilizarla idóneamente y la carga va a incluir dispositivos electrónicos, o sea, les va a transferir esta energía. Entre ellos tenemos el Harvesting de energía solar, energía cinética, térmica y de radiofrecuencia. También, como sabemos, toda la energía que existe en nuestro alrededor igual puede ser convertida. Entonces, esto es para poder utilizar todo correctamente, evitar pérdidas, nos permite almacenamiento, no necesariamente en pilas y baterías. A continuación, mi compañera. Bueno, como sabemos, la ciudad de Oak, right, tiene muy pocas energías renovables, como son la madera, los residuos, la energía solar, la energía hidroeléctrica y la geotermal. Como podemos ver aquí en el mapa, la energía solar tiene muy alta potencia, por lo cual la podemos utilizar. Por ejemplo, la energía solar va desde enero hasta diciembre, teniendo un pico entre mayo y julio. La energía eólica, sin embargo, aquí tenemos una baja potencia, por lo que podemos ver que en los meses de junio y agosto tiene muy baja potencia como para ser una energía que podamos utilizarla como renovable. Sin embargo, sí podemos utilizarla como la energía geotermica, también tenemos muy baja. Podemos ver que en los meses de junio y agosto es muy caliente, incluso en septiembre también es muy caliente. Y para la biomasa podemos observar que también la potencia aquí es muy baja, sin embargo, la biomasa durante los últimos años, entre el 2020 al 2022, fue subiendo. Eso significa que nosotros podemos ocupar esta fuente renovable como una alternativa para generar ingresos y también para elevar la energía que utilizamos en esta ciudad. Me parece que se le apagó la compu a Carla para que le pases donde Daya, por favor. Ya, a continuación yo les voy a hablar acerca de la eficiencia de este tipo de energía. Como antes mencionó, tanto la energía solar, eólica, geotérmica y biomástica puede ser aprovechado ya sea en un mínimo, pero es representativo. No obstante, la energía solar y eólica, ya sea al incrementar el 1% en su eficiencia o área, van a representar un gasto que es representativo. Como se observa, es de aproximadamente 66 mil dólares, por lo cual en este caso se analizó lo que es la energía geotérmica y biomástica. De igual manera, es importante mencionar que uno de los principales problemas asociados con la eficiencia de la energía solar es la reducción de la radiación incidente incluso antes de que se inicie el proceso de conversión de energía. Es por esto que se instalan paneles fotovoltaicos, los cuales son sometidos bajo procesos de sombras transitorias, ya sean bajo árboles o a su vez bajo azoteas, para simular los procesos o el invierno que existe a partir del mes de septiembre. Brick, puedes pasarle por fin. Ya, como se observa en esta gráfica, hasta el mes de septiembre van a existir, a partir de este mes existe una época de invierno, lo cual va a afectar a la eficiencia de este tipo de energía. Va a salir muy por fin. Ya, es por eso que vamos a tener los días cortos, inovulados, pero no obstante, la energía biomástica y geotérmica van a ser aprovechados como una energía principal, ya que estos van a constituir el 15% de la energía renovable. Pasa el libro y por fin. Ya, como se observa aquí, una vez a partir del mes de septiembre y a través de los procesos que se simulan, pueden ser aprovechados de energía, ya sea en un 5 a 20% megawatts, ya van a ser considerables representativas para ser aprovechadas y de igual manera van a brindar energía, ya sea al sector industrial o a su vez para los hogares. Ya, respecto a la eficiencia de cosas, hay que tener en cuenta el análisis de los potenciales de las cuatro energías. Tal y como explicaron mis compañeras, la parte solar no es conveniente debido a que hay el invierno y no es factible a la mitad del año. En la parte de energía eólica, acá las turbinas tienen que tener un mínimo de 4 metros por segundo, pero en la parte de lo que es el estado de Tennessee, no llega ni un metro por segundo. La velocidad misma de la agua. Y en la parte de la energía geotérmica, es viable debido a que la temperatura en Tennessee varía entre los 7 y 27 grados Fahrenheit. Y tal como mencionó Brie, la parte que se refería a biomasa es la más viable debido a que es la segunda energía renovable más utilizada después de la hidroeléctrica en Tennessee. Pásale, prof. El objetivo de la misma era alcanzar 8.525 megawatts por hora. Aquí como consideramos la parte que nos reflejaba el simulador que consideramos biomasa, hicimos el mismo y nos tenía un presupuesto de ahorro de 15 millones y medio, tal como observan. Pero esto correspondía a una energía total de 9.000 megawatts por hora, que corresponde al 20%. Pero nosotros nos pedían que analicemos en el caso del 19%. Y aquí hay que hacer una combinación de fuentes de energías. Especialmente utilizamos la geotermal con la biomasa. En la geotermal de 5 megawatts por hora y en la parte de la biomasa de 25 megawatts por hora. Y acá tenemos el presupuesto disponible que nos sobró de 11 millones y medio aproximadamente. Y como observen en la parte inferior, la parte de CO2 de toneladas salvadas o ahorradas, mejor dicho, respecto a lo que nos pedía el 19% es de 5.971 toneladas. Y el costo por tonelada de CO2 es de 25 dólares. Y la aproximación que se da del 19% en el simulador es de 8.659 megawatts por hora. Que si nos pedía la eficiencia de un 20%, como observan en la parte izquierda inferior, tendríamos una aproximación de 9.000 megawatts por hora. Y acá tendríamos un ahorro de CO2 en toneladas de 6.206. Y también nos saldría más barato el costo por tonelada de CO2 de 24 dólares. Y a continuación, mi compañera Carla. La parte del diseño y de la simulación del sistema se tomaron en cuenta al inicio de los parámetros, tanto la situación problemática como los objetivos que teníamos a cumplir según la aplicación utilizada. Esto se realizó mediante el programa para obtención de fuentes renovables viables. Igual se tomó en cuenta ciertos parámetros como el presupuesto, el área y la superficie, que se evaluaron tanto al inicio como al final. Pásale por. Ahí podemos ver los parámetros que les indico que se evaluaron al inicio y al final, como el presupuesto, el área y la superficie. Pásale. Pásale eso también. Ya, para el área y el diseño y el desarrollo del proyecto. Se tomó para cada energía, tanto para la energía geotérmica y la energía térmica que, energía geotérmica y la energía de biomasa que nos propusimos. Se tomaron la capacidad de potencia, la superficie utilizada, el presupuesto de inversión y también el presupuesto sobrante que tuvimos al final de la elaboración del simulador. Pásale. Para el diseño de las plantas de producción para la biomasa, primero se tomó como ejemplo un caso de aplicaciones térmicas para la generación de calor y agua caliente sanitaria para cada vivienda de la ciudad. Y siempre y cuando se tomó también en esta parte los parámetros del área y la potencia que nos entregaba la planta, tanto para evaluar los equipos que se van a usar, la infraestructura y para proceder a su construcción y la producción de la energía. La siguiente, por favor. Para la planta de producción de la energía geotérmica, se toma en cuenta los parámetros tanto como la temperatura en ese caso de la ciudad. Igual utilizamos otro medio que investigué que decía que ahí es bueno aplicar este tipo de energías por las aguas subterráneas calientes que se encuentran en esos sectores. Y también se elaboró mediante un caso de aplicaciones térmicas para la generación de energía eléctrica. Se toma en cuenta la energía que nos entrega y el área ocupada por esta energía en la ciudad. Gracias, Asuseriato. Ok, chicos, gracias. Si tienen alguna preguntita, levanten la mano a los chicos del Inge Pablo. El tiempo, 12 minutos, chicos. Nos fuimos 12 minutos. Sí, está colocado, ¿verdad? Sí, está colocado, sí. Porque faltan casi la mitad de los grupos. Exactamente. A ver. Ok, gracias, chicos. No, no tengo preguntas de este momento. Quisiera que conversemos ahorita con todos los grupos que se presentaron hasta el momento, ¿ok? Y que salgan de ustedes. Vamos a analizar primero de estos cinco grupos que se presentaron. ¿Cuáles fueron nuestras fallas? ¿Cómo mejoramos? ¿Cuál es la razón por la que digo, tienen seis minutos para exponer? El grupo de Ibrahim. Para que no les alcancemos a exponer. Aparte de eso. Puede ser para no aburrir. A ver, ya. Esa es la principal idea, ¿no? No es que vamos a hacer una tarea a lo loco y voy a ponerles que hablen solo dos minutos porque quiero escucharles a todos rápido a lo loco, ¿no? Vamos a consultar cuál es la cantidad de tiempo que una persona, podamos en condiciones de estándar, mantiene su atención en una exposición, ¿ok? Para que partan de ahí. De que tengamos idea cuando hacemos una exposición, si en realidad estamos cumpliendo con nuestro objetivo de exponer nuestras ideas y de hacerlo de la manera correcta, ¿ok? Primero del tiempo. Del grupo de Alejandra. Del segundo grupo. ¿Qué podemos mejorar, corregir? No solo de tu grupo, sino de los otros grupos que se presentaron hasta ahora. Por ejemplo, tal vez sintetizar mejor la información que vamos a presentar de manera que solo como que hablemos de lo más importante para no aburrir hacia los compañeros. Y incluso a nosotros nos podemos llegar a cansar cuando nuestra exposición es muy larga. Eso y ya. Ok. Teníamos en cuenta esto, ¿ok? Yo paro aquí porque digo que nos falta más de la mitad de los compañeros y no estamos cumpliendo con el tiempo. Y se empezaron a dar los problemas del tiempo cuando en medio de sus exposiciones tuvieron los inconvenientes de los compañeros. Que se los apagó la compu o algo. ¿Cómo solventarnos esos problemas? ¿Cómo lo hacemos? Teniendo los datos electrónicos abiertos al mismo tiempo. No, yo tengo una laptop y punto. ¿De dónde me saco otra? ¿El celular? No sé, llamarle a mi compañero y proyectarle. Y que continúe. No, yo... No, pues se me apaga, se me fue la luz. No tengo. No tengo cómo comunicarme con usted. Se fue la luz y nada. No tengo ni datos, ni saldo, ni nada. Quiero preguntarles cómo hicieron sus trabajos. Este era un trabajo en equipo. ¿Cómo hicieron sus trabajos? Cuénteme cómo se organizaron. Así está. Reuniones grupales. Ya. Ok. En las reuniones grupales, ¿qué quedaban? ¿Cuál era la organización? ¿Qué establecía? Bueno, en nuestro caso, el grupo, en nuestro grupo, la organización fue igual. Nos reunimos y dijimos, o sea, expusimos que por tiempo iba a ser un minuto por persona porque ya vimos que eran seis minutos y en algunos puntos eran más importantes. Entonces, nosotros buscábamos reducir ese tiempo, por ejemplo, en la parte, como decir, teórica y enfocarnos más en la parte, en los cálculos y en las conclusiones, que era lo más importante. Pero, por fallas técnicas, en mi caso, creo que, sí, claro. No justifican las fallas técnicas. En el momento, prendan las cámaras y conversemos, ¿ok? Con los que, sí. Cuando yo hago un trabajo en equipo, no hablo únicamente que me voy a reunir, me voy a reunir y voy a realizar todo el trabajo mientras nos reunimos. Ok. Sí. Esa es la primera parte. Cuando yo digo, tú es la introducción, tú haces la parte de los cálculos, tú haces los inconvenientes, tú haces la simulación y acá lo unimos. Lo hacemos mal, porque cada uno va a hacer su punto de vista y no vamos a tener una coordinación en base al mismo objetivo. ¿Cuáles eran sus objetivos para esta presentación? No para la simulación, para la exposición. El grupo de Brian, Brian Garbajal, Cintia, Luis, Bonnie, Cristian, Alain. Bonnie, habla nomás, no lo hagas más. Nuestro objetivo principal era... Ay, perdón, yo te prendo la cámara. Primeramente hicimos todo durante toda la semana, en el cual nos distribuimos conformemente los tiempos de cada uno. A veces no coordinábamos o a veces teníamos demasiadas clases o estábamos muy cansados. Eso en los primeros días. De ahí hacíamos llamadas, creo que todas las noches, al menos una media hora o una hora, en el cual hicimos las simulaciones todos juntos y nos enfocamos en los temas principales. Hubo partes que no entendíamos, así que cada uno trató de complementarlos. Y después, según el punto de vista de cada uno, nos distribuimos. Y también el último día, el día de ayer, hicimos una llamada en el cual nos enfocamos de lo que cada uno estaba hablando y buscábamos nuevos enfoques para insertarlos en las diapositivas y que sea un poco más clara. Y también tratamos de que no sean muy cargadas las diapositivas y que sean un poco más didácticas. Ya, Bonnie, muy bien. ¿Cuál era el objetivo entonces de su grupo con la prescripción ahora? O sea, nuestro grupo tuvo como objetivo principal intentar complementarse cada uno para lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? O sea, lograr la meta del objeto energético, ya que tuvimos algunos problemas, ya que como eran bastantes recursos, no congeniábamos exactamente, por lo que se buscó integrar el trabajo en equipo. Ok, está muy bien. Ok, el objetivo era cumplir el reto. Esa era la tarea. Pero cuando ustedes empezaron a hacer su exposición y se preparaban para la exposición, ¿cuál era su objetivo? Mi objetivo puede ser cumplir el tiempo, hablemos lo que hablemos, con tal de que cumplamos el tiempo. Está su objetivo, está muy bien. Segundo objetivo, nos pasamos el tiempo, no importa, pero el que queremos sacar, buena nota. Ok, puede ser otro objetivo. Otro objetivo, presentar, presentar y punto. Presentemos como presentemos, pero estar ahí, ok. Ese puede ser otro objetivo. Henry. Bueno, nuestro principal objetivo era que participemos todos y se haga entender el punto de la solución de OKRise, de las alternativas energéticas. Eso fue nuestro principal objetivo. Independientemente de si nos pasábamos un poquito del tiempo o de cualquier circunstancia adversa, sino tratar de que se entiendan los demás, recibir el mensaje, que se llegue. Eso es lo importante de nuestro grupo. Ok, chicos, lo que quiero con este ratito de conversar es que ustedes analicen, primero, cómo es trabajar en equipo. Segundo, los grupos que no se presentaron ahora, colaboren retroalimentando a los grupos que se presentaron y viceversa. El objetivo puede ser cualquiera del que ustedes deseen. Puede ser presentar la tarea y librarnos de esto y no nos interesa. Pero el punto es que todos estén sonando en el mismo objetivo. Cuando estamos sonando en ese mismo objetivo, es decir, nos hemos reunido, las veces que ustedes hayan necesitado, yo entiendo que hay un montón de cosas y pueden realizarlo de un montón de formas, no solo reuniéndose por horas en Teams o lo que sea. Pero cuando tenemos problemas, como pasó el de ahora, que son problemas que no son nuevos, de que se me va la conexión, de que a una compañera se la apagó repentinamente el computador, son problemas que yo los debo contemplar para cuando yo hago cualquier cosa. Si ustedes contemplaban eso, entonces ustedes estaban en la capacidad de que sea el integrante que sea, continuaba con la exposición, para darle continuidad a todo el tema, porque ahí están cumpliendo su objetivo. Cuando nosotros decimos, tú hablas de esto, tú hablas del otro, yo hablo del otro, entonces no estaban todos enterados a profundidad del tema, porque si a alguien le ocurrió este tema, que se fue, no importa, yo cojo y sigo hablando y cuando mi compañera se reintegra, entonces ella retoma el tema en la diapositiva que esté. Y así sigo con la exposición. Y evitaba que nos demoremos del doble del tiempo que se demoraron, que tal vez se estresen, se tensen, se asusten y ya la pasen mal, porque a veces como que no, 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 ya, ya, se me fue, se me apagó y entonces retomo y no sé ni siquiera en donde retomo y empiezo a hablar y hablar y hablar. Eso es lo importante que ustedes también deben tener en cuenta cuando hagan sus trabajos. Analicen todos los riesgos que pueden tener y cuando estamos en una modalidad en la que estamos, no son riesgos nuevos de que se me apague, de que se vaya la luz, de que se vaya el internet, etc. Analicen todo esto y yo sé que en ese punto, lo mejor que hago es pasar la diapositiva, pero ya le pierdo por completo el hilo de la exposición. Ustedes ya estaban en las conclusiones, regresó la compañera, que no es culpa de ella tampoco, pero regresa de lo que ya estábamos concluyendo, entonces regresamos. Nos perdemos del hilo de la exposición, ¿ok? Y ustedes mismos empiezan a desesperar, lo noté porque cuando retomaron empezaron a hablar rapidísimo, rapidísimo y casi no los entendía. Tratando de solventar, pues, el tiempo de exposición y no alargarse más de lo que ya nos habíamos alargado, ¿ok? Conclusiones de parte de ustedes mismos. Cuando estamos en este tema, tal vez porque tenemos un montón de materias, un montón de deberes, tenemos un montón de cosas que hacer, el cansancio, como decía Bonnie, a veces no nos deja y no tomamos en cuenta esto. Conclusiones, recomendaciones para ustedes mismos, para los próximos trabajos, porque, ok, ahorita ya lo hicimos, ya tenemos nuestra rúbrica y ya lo calificamos, ¿ok? Conclusiones de ustedes mismos. Antes de que se me olvide, Henry, ese fondo de pantalla, fondo de globitos, por Dios. Estábamos en exposición y no iba acorde con la exposición que estabas haciendo. Cuando leemos las diapositivas también, no lo estamos haciendo bien. Lo único que no nos hemos preparado porque en las diapositivas casi no debe ir texto y debemos poner más imágenes porque de esa manera traemos más la concentración de quienes nos están escuchando. Ya. Ustedes mismos, propongan soluciones. ¿Son ustedes quienes están afectados con sus exposiciones y sus notas? De los grupos que no expusieron, recomendaciones. O sea, Daya, no sé si tal vez referirse un poco más a la rúbrica que dejaron en el aula virtual. Porque, o sea, cierto es que hubo trabajos muy completos, pero, por ejemplo, datos adicionales que no estaban dentro de la rúbrica quitan tiempo. Y esos 30 segundos ya prácticamente cuentan en el momento de la exposición. Ok, Nicolás, gracias. Sí. Por algo está la rúbrica previamente enviada. Analicen cuánto les baja, que ustedes se pasen de sus tres minutitos, que tres minutitos parece nada. Pero miren cuánto les baja en la rúbrica que ya tengan cero en el tiempo. Ok. Ahorita no pasa nada, ok. Estamos aprendiendo. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Y los grupos de la otra semana, ok, lo tienen durísimo porque ya les dimos advertencia. Ángel, Camila, Carla, Alain, Cristian. ¿Qué más podemos decir? Recomendaciones para mejorar nuestras exposiciones. ¿Cuántas veces repasaron ustedes la exposición con su grupo? ¿O ustedes solos para decir, sí, estoy cumpliendo con mi tiempo? Bueno, Daya, lo que nosotros hicimos fue repasar, por ejemplo, hoy en la mañana, cuatro veces. Bueno, o sea, fueron más o menos cuatro veces. Lo que hicimos fue ir viendo la primera vez, tomarnos el tiempo, cuánto nos demorábamos. Con todo y los, ay, me equivoqué, ay, no viste la diapositiva, todo eso. Para ver, o sea, una idea de cómo iba a ser la exposición si es que en un caso nos llegáramos a equivocar en algo. Ya. De ahí las otras veces fuimos tratando de ver, o sea, quién tenía incluso el mejor internet para ver quién podía proyectar y todo eso. Entonces, pues, sí, sí pienso que eso es importante antes de exponer, o sea, el definir quién es el encargado con mejor conexión. Ok, Cristian, gracias. Sí, me parecen muy buenos, muy buena organización de parte de ustedes. Recuerden también, ustedes mídanse también el tiempo, cuánto pierden cuando dicen, pásale a la siguiente, pásale a la siguiente diapositiva, siguiente diapositiva, siguiente diapositiva. Y van a ver que en esas palabritas que parece nada, cuando tenemos el tiempo limitado, se nos va y nos consume. Si yo ya repaso, mi compañera que está a cargo de la diapositiva sabe que cuando yo ya acabo hasta tal línea, sabe que ya la tenía que pasar y no hay ningún problema en eso. Ok, chicos, si no tienen nada más, ninguna otra pregunta, los grupos que faltan la otra semana, tengan en cuenta todo lo que hemos hablado ahorita en las recomendaciones. ¿Tienen alguna otra pregunta? Acabamos, cerramos con la semana. Los que no alcanzamos, vamos, la próxima, dices, ¿el viernes mismo? Sí, 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 claro, el viernes. Ya, Daya. Daya, una pregunta. Tal vez nos puedas dar nuestras notas, por favor. Sí, las voy a calificar en este momento, como está la rúbrica, pues va, va, va de una, para que vean el problema del tiempo, analícen en la rúbrica cuánto nos baja. Como yo subí la rúbrica antes, y son cuatro ítems, y dijo que los chicos han de verdad, se han de fijar súper bien cuánto les va a dejar el tiempo. El tiempo, cuando ustedes empiezan a, no sé, a veces cuando tenemos estas exposiciones, siento que no lo tenemos. Y, como nosotros debemos desarrollarnos, desenvolvernos, prepararnos, etcétera, para estar dentro de este tiempo. Cuando vamos, tal vez, la presentación es mucha más serias, que pueden depender, tal vez, presentación de proyectos, la tesis, la defensa de la tesis, etcétera. Es de ahí cuando se va a ver la importancia de que ustedes hayan, se hayan preparado en esta parte, ¿ok? Sintetizar información, yo sé que queremos presentar un montón de información, y después ya tendremos el momento en otros trabajos. Otra cosa que les quiero decir, la bibliografía, la bibliografía, ustedes ni siquiera me la dejaban ver, está ahí, la pasaban. También tener en cuenta eso, ¿ok? La bibliografía y explicar que esta bibliografía obtenemos, o por lo menos déjenme un rato ahí ver las fuentes, para ver de dónde fueron todos los datos que ustedes trajeron. Ok, y ahora sí, hasta luego, linda noche, que tengan un buen fin de semana. Inge Pablo. Adiós, que les vaya bien. Una buena noche con todas y con todas. Gracias, Daya. Y veamos, ojalá mejoren las presentaciones para la próxima semana. Ok, chicos, buena noche, buen fin de semana. Adiós, que les vaya bien. Chao, Daya. Hasta luego, papá. Gracias, Daya. Hasta luego, papá. Gracias. Gracias. Gracias.